Pintando sobre tela Yo pinto sobre tela con muchos colores Yo pinto un vestido Yo pinto un bolso Nosotros pintamos ropa y bolsos con diferentes colores y formas Nosotros somos grandes pintores Nosotros pintamos en formarte Y nuestras pinturas sobre tela son muy bonitas ¿A que sí? Agur 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 Gracias por ver el video.